En el tema COVID tenemos hasta el momento doscientas cincuenta y tres mil quinientas sesenta y siete muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de ciento cincuenta y seis mil novecientos treinta y nueve, teniendo trece casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, ciento veintinueve distribuidos en dieciocho municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos veintiocho pacientes hospitalizados, dos de pacientes hospitalizados. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, un acumulado de diecisiete mil ciento treinta y nueve, no teniendo afortunadamente ninguna defunción en las últimas veinticuatro horas. Es cuanto,